12 votantes Ya no puedo dormir más Porque comienza el joven que esbles Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba la mano Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Y eso es algo horrible Arriba las manos Realsradicos Es la chispa, es la chispa Que ve que se me confundo a veces Señoras y señores Miren, si usted tiene algún chismecito O información O cualquier problema en su comunidad Miren, envíenos aquí a La Chispa TV En nuestra página de Facebook Como La Chispa TV En nuestra página de Instagram Como La Chispa TV En nuestra página de Twitter Como La Chispa TV Yusa Y está en TikTok, también nos puede enviar Por La Chispa TV Yusa Y también por exclusiva televisión PR.com Nos vemos ya mismito en La Chispa TV En breve con mucho chisme Y mucha información No se le tiene nadie